Hola yo soy Zeta y bienvenidos a otro capítulo de Reseteando y en esta oportunidad nos vamos a lo que la National Geographic llama uno de los ríos más bonitos del mundo El lugar estaba cerrado, pero la gobernación del Meta nos invitó a ser uno de los primeros en vivir su reapertura En este video les voy a enseñar qué comer, cuánto vale, a dónde ir, qué hacer y todo lo que necesitan saber de Caño Cristales Y aquí comienza nuestro viaje hacia el municipio de La Macarena que es nuestro primer destino para poder llegar a Caño Cristales Si quieren llegar por vía aérea a La Macarena lo pueden hacer en un vuelo de Satena que más o menos ida y vuelta sale en unos 300 mil pesos desde Bogotá, Cali o Medellín Es importante que tengan la vacuna contra la fiebre amarilla Si aún no lo tienen, pueden vacunarse gratuitamente en algunas terminales de transporte y aeropuertos de Colombia Es importante que lo hagan con al menos 10 días de anticipación Por fin estamos acá, está haciendo un clima chévere, por ahí unos 20 grados centígrados Este es el Hotel Refugio, un hotel campestre familiar, un emprendimiento familiar Es cabañita, vamos a ver cómo están las camas, pero chévere si se quieren quedar como en familia, en cabaña Está bien bonito, está al pie del río Guayabero Vamos a cambiar, nos vamos a ir a desayunar y empezar nuestra aventura Nos cambiamos, nos pusimos bien cómodos y ya estamos aquí al pie del río Guayabero En donde vamos a tomar una lancha que nos va a llevar hasta Caño Cristales A mí y a mi equipo de Canal 13 estamos listos, entonces acompáñenme porque montar el lancha por este río Así que va a ser bueno Nos espera una caminata deliciosa, por eso recuerden traer zapatos cómodos Está prohibido traer sandalias, chancletas porque se les va a perder y se pueden herir los pies Entonces traigan zapatos cómodos o botas que les cubran los tobillos También recuerden que tampoco se puede usar bloqueador ni repelente Porque estos productos químicos que traen estos productos van a alterar el crecimiento de las plantas Los que salen y nacen en el Caño Cristales, entonces toca que se cubran muy bien o que usen productos naturales Ya estamos en el río Guayabero, nos estaban contando que el río tiene una profundidad cuando es invierno de 120 metros Y cuando es verano solamente 20 metros Verano es más o menos en enero, febrero, marzo Y invierno estamos más o menos en septiembre, octubre Pero nos cuentan que la época perfecta para visitar Caño Cristales es esta fecha Julio, agosto porque la planta en este momento está desarrollada full Y se pueden ver los colores que tanto vemos así en las fotos y en los vídeos Entonces esta es la época perfecta para venir a Caño Cristales Bueno, por fin vamos a conocer nuestro destino tan esperado Área de manejo especial La Macarena, Puerto Los Mangos Esta zona de gran diversidad biológica en la que se busca garantizar la conservación de los recursos naturales Ya llegamos a la entrada de Caño Cristales Y si ustedes quieren caminar estos senderos, miren, hay tres distintos senderos Estos senderos duran aproximadamente unas 7 horas de recorrido Y son unos 9 o 10 kilómetros, se les suma un poquito más porque falta la entrada Aquí estoy con mi súper amiga que nos está cuidando en este viaje ¿Qué tan importante es esta reapertura del Caño Cristales para el Meta, el departamento del Meta Y para la gente de La Macarena? Para la gente del municipio realmente es algo primordial Ya que el municipio vive de la ganadería y pues del turismo Es una temporada corta, realmente de más o menos 6, 7 meses Dependiendo de cómo se comporte el verano Porque pues dependemos de que esté abierto el parque De que no se seque tanto Porque pues cuando el río baja, el Caño Cristales baja, se seca Pues se restringe el acceso para que no haya daño ambiental ¿Y por qué este lugar es tan importante para el turismo en Colombia? Es el río de los Siete Colores, es una maravilla Y pues realmente es la oportunidad que le damos No solo al departamento, sino a nuestro país Demostrar lo que realmente tenemos Bueno, muchas gracias por la información Y ya basta de charlas, yo quiero meterme a ese río Así que acompáñame a conocer el caño Qué delicia Esta parte del viaje me mostró que sí se puede hacer turismo Y cuidar del medio ambiente Todo está controlado, no se puede invadir con químicos o basura Hay un respeto total por la naturaleza Podemos hacer un turismo diferente en Colombia Y después de una hora y más o menos unos 2 kilómetros de recorrido Por fin llegamos a la entrada de Caño Cristales En este momento estamos en Los Ochos Una piscina natural que no alcanzamos a ver como el efecto de las Macareñas Porque ha llovido estos días y el agua está un poco subida No alcanzamos a ver el efecto Pero en el próximo capítulo de Reseteando Vamos a descubrir bien este lugar Vamos a investigar, vamos a aventurarnos Vamos a adentrarnos a las cascadas, al agua Para alcanzar a descubrir toda la belleza que tiene este parque natural De Caño Cristales Entonces los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Reseteando en Caño Cristales Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!